No solo va a afectar a Cataluña, nos está afectando a todos. Y que nadie se equivoque. Mirad, nosotros hemos recibido en los últimos días, teóricamente, buenas noticias. Y lo son. Porque hay confianza de los sectores económicos con la Comunidad Valenciana. Eso es positivo, sí. Pero las causas que lo originan no son positivas. No es positivo. Nosotros no estamos de acuerdo con que estén sucediendo estas cuestiones. Nosotros nos gustaría que los bancos, las empresas, vinieran aquí y estuvieran con nosotros, pero porque estuviéramos en una situación de normalidad. Pero efectivamente también es cierto que cuando han tenido que tomar una decisión, han creído que la estabilidad, la honradez y el diálogo que estamos promoviendo en este país da garantías a las empresas, al trabajo y a la prosperidad. Y ahora, en este momento, más que nunca, las fuerzas políticas deben saber qué es lo más importante, qué es lo principal. Y lo principal es que los actores políticos que pueden ayudar a tener en sus manos la solución, tengan el apoyo claro de la sociedad. Y en el caso del Partido Socialista, con total claridad, Pedro, tienes todo el apoyo, no del PSPB, sino del PSOE, porque es fundamental en este momento, básico, fundamental.